... Mi nombre es Marina Mitres, soy la cantante de Fenestra. Estamos en un bar de Paraná para comentarles sobre lo que van a ver este viernes en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Es viernes 31 de agosto, 21 a 30 horas. Vamos a estar tocando junto con la banda Grafo, también banda paranaense. Así que bueno, los esperamos. Más o menos estamos desde el año 2010. Estamos incursionando en el tema del género metal progresivo. Todos los integrantes, si bien faltan dos acá, estamos interesados en ese género, así que le estamos dando para adelante en eso. Más que nada interpretando covers de ese género, de bandas internacionales y también tratando de componer. Pero bueno, este viernes lo que vamos a presentar justamente son los covers, las interpretaciones. Mi nombre es Ariel, yo soy el tecladista. Marina es la cantante. Luis, el otro cantante y también toca guitarra acústica. Y Juan Manuel es el guitarrista, la guitarra eléctrica. Faltan todavía Álvaro Serrano, que está en el bajo y Maxi Curá en la batería. Estamos con esta formación hace poco tiempo. La última persona que se integró a la banda es el bajista. Somos tres integrantes de Paraná y tres integrantes de otros lugares, de distinto pueblo. Él, por ejemplo, es de Formosa. El bajista es de La Paz y el baterista es de Bobri. Nos encontramos así porque de casualidad, porque bueno, todo esto viene acá en Paraná. Entonces nos encontramos más que nada por Facebook. Básicamente el género que hacemos nosotros es una mezcla de... Es como una onda Pink Floyd con toque de heavy metal. Es algo bien pesado y que a su vez dentro de las canciones se pueden apreciar varios cambios de tiempo. Y por lo general son canciones también muy largas. Y que no, por lo general, no se repiten las mismas cosas dentro de la canción. Bueno, es mental progresivo. La palabra progresiva, digamos, es un cambio de tiempo y... Son bastante complicados los tiempos. Y yo vine para estudiar ingeniería en Oro Verde. Yo soy de Clorinda, Formosa, la frontera con Paraguay. Y mientras estaba a la mitad de la carrera, los conocí a los chicos por el Facebook. Porque había actuado anteriormente en un evento de la facultad, de la UNER. Y pasando la voz por Facebook, esto que es lo otro, los conocí. Y me junté con ellos, coordinamos ideas. Encontramos que las ideas tenían mucha relación entre sí. Y pudimos llegar a algo y pude quedar como cantante de la banda. Bueno, los esperamos entonces este viernes 31 de agosto, 21 a 30 horas, en el Centro Cultural Juanel Ortiz. Para disfrutar una noche a puro metal, con fenestra y con grafos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!